Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Efectivamente, tiene prácticamente las mismas facultades que cualquier organismo fiscalizador y recaudador, tanto el Infonavit como el IMSS. Tienen facultades para poder incluso hacernos alguna carta de invitación, incluso practicarnos alguna auditoría, determinamos algún crédito fiscal, incluso, si de ser necesario, pues, hacernos algún procedimiento de cobro coactivo. Como bien lo comentan, el tema de poder embargarnos algún bien, si es que te vas a algún crédito, o las cuentas bancarias, que también fue un tema muy recurrente para la Procuraduría. ¿Qué ha venido a menos? Exacto. También habrá que decirlo, ha venido a menos. ¿Qué podríamos apuntar en ese detalle? Que era gravísimo, ¿no? El hecho de que te inmovilicen todo el negocio entrando a tu cuenta bancaria. Definitivamente, en muchos de los casos, encontramos a personas morales, y no solamente personas morales, también personas físicas, que al embargar su cuenta bancaria, pues, prácticamente detenían la operación de las empresas. Y eso les representaban, así es. Y eso les puede representar una afectación mayor. Lo importante de aquí es señalar que, efectivamente, esta práctica ha venido a menos. Sin embargo, también es importante destacar que esta Procuraduría posee justamente una de sus competencias, conocer los actos que emiten esas autoridades o estos organismos fiscales autónomos, no nada más el SAT, sino también el caso del Infonavit o el caso del IMSS, y prestar nuestros servicios que ya hemos tenido la oportunidad aquí de compartir con tu público, como lo puede ser desde una simple asesoría, pero también los procedimientos de queja o incluso los de representación legal cuando nos constituimos como los abogados de los contribuyentes. ¿Algún dato que nos permita entender mejor la función de PRODECOM? ¿Nos puede dar, si quiere, algún caso que hayan defendido exitosamente, aunque no nos dé los nombres? Claro. Para poder ilustrar mejor a la sala. Claro, un caso, hablando de cuáles son nuestras funciones, hay una función en particular, un servicio que tenemos que se llama Acuerdos Conclusivos. Este año, apenas hace un par de meses, cerramos un asunto en donde este procedimiento conclusivo es el primer medio alternativo de solución de diferencias entre el contribuyente y la autoridad fiscal cuando lo está auditando. Entonces, fue un contribuyente que efectivamente sin tener la posibilidad de decir su nombre, una persona moral se acercó a nosotros señalando a los que estaba siendo sujeto de una auditoría y que no estaba de acuerdo con la calificación que la autoridad estaba haciendo respecto de la auditoría que le estaban practicando. Para resumidas cuentas, esta indebida calificación le podía representar un crédito de aproximadamente 30 millones de pesos. Después de entrar a esta figura del acuerdo conclusivo, lo que quizá el contribuyente pudo haber acreditado en algún medio de defensa, como pudo haber sido un juicio de nulidad, lo acreditó a través de este medio alternativo que se encuentra encargado a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y al final reconoció que había una parte que había omitido, sin embargo, terminó con un crédito fiscal de aproximadamente 500 mil pesos. Pero además, esta figura del acuerdo conclusivo permite que se condonen al 100% cualquier multa que se imponga al contribuyente. De tal suerte que incluso se le condonaron multas de hasta un millón y medio de pesos. Los muchachos que están facturando, por ejemplo, prestan servicios, no tienen maneras de deducir absolutamente nada hoy día. Tienen sueldos, les llaman asimilados, pero ¿no? Sí. Entonces, tienen sueldos de 6, 7 mil pesos, los obligan a que presenten facturas ante la empresa en donde están trabajando, pasan los años, no les dan ni de baja ni de alta, sino que siguen facturando. Pero ante Hacienda, todos ellos, quiero creer que casi todos están con problemas odios, ¿eh? Sí. Con un pie en el bote. ¿Cómo pueden resolver ellos una situación de este tipo? Creo que lo más importante y la principal recomendación que siempre hacemos como Procuraduría es que se acerquen con nosotros. ¿Con ustedes antes, con el SAT? Lo importante es identificar cuál es la problemática del contribuyente. Porque seguramente a lo mejor desde el servicio de asesoría podemos orientar al contribuyente, pero incluso no solamente la asesoría, no ahí se limita la... Con aquello de que nada es deducible, casi, casi, ¿no? No, no ahí se limita la función de la Procuraduría, siempre vamos un poco más allá, incluso en el tema, por ejemplo, de los RIFs, los pequeños contribuyentes ahora, se acercan porque decían, ¿y ahora yo cómo voy a facturar? ¿Y ahora yo cómo voy a presentar una declaración por Internet cuando yo nunca lo había hecho? Pues nos estamos acompañando en este proceso de transición para que los propios contribuyentes tengan la certeza, la confianza. ¿Tienen más confianza en ustedes que en el propio SAT? Porque creen que si llegan allá, ahí se van a quedar. Y la confianza no la da, yo creo y consideramos, la autonomía de este organismo. Es un organismo no sectorizado que permite esta autonomía técnica, funcional y de gestión, en donde el contribuyente se puede sentir con la confianza y decir, no estoy de acuerdo con la autoridad, no estoy de acuerdo con el acto de autoridad, o bien se puede acercar a nosotros y decir, no sé cómo cumplir o no sé si cumplir debidamente y que nosotros lo orientemos en una forma... Aquí hay algo muy importante para aclarar en el tema de la PRODECOM, que se puedan acercar antes de que les llegue el SAT encima, es decir, no tienen que llegar hasta allá. Efectivamente. Al contrario, ¿no? Pueden empezar mejor por este lado. Digamos que una de las bondades de esta Procuraduría puede ser que el contribuyente se pueda acercar antes, durante y después. O sea, en cualquier momento el contribuyente no es necesario que haya un acto de autoridad. No te tiene que dar el infarto. No te... exactamente. Puede llegar a preguntar, puede llegar a consultar, de qué manera puede mejor cumplir con sus obligaciones, si incluso lo está haciendo en forma adecuada o no adecuada, si sus diluciones son las correctas, si su forma de presentar la aclaración... Si tiene dudas sobre el tema de cómo lo trata el SAT también, ¿no? Pero también el siguiente paso es cuando ya existe un acto de autoridad en donde ya existe quizá un sentimiento de afectación para el contribuyente. Entonces, en ese caso ya estaremos buscando que a través de un procedimiento de queja, o ¿por qué no? A través de un medio de defensa como puede ser la representación legal, perdón que aproveche para señalar, esto siempre se me olvida. Nuestros servicios son completamente gratuitos. No dejamos de ser un organismo público del Estado mexicano que presta servicios gratuitos y especializados en la defensa de los derechos de los comunes. Eso es muy importante. Y con autonomía, que ese es otro de los elementos o de las características que nos permite tener una confianza, la confianza de los contribuyentes. Nada más quiero hacer una referencia que aquí en el Estado, en el 2014 atendimos aproximadamente 2.400 servicios a los contribuyentes. En los primeros siete meses del 2015 ya alcanzamos los 2.300. O sea, es decir, estamos por alcanzar el mismo número de contribuyentes que en todo el ejercicio de 2014. Lo que nos habla es que poco a poco, gracias a estos espacios de difusión, nos han permitido poder llegar a más contribuyentes y decirle, acérquese a la Procuraduría. Que nosotros buscaremos cómo a través de alguno de nuestros servicios podemos asistirle en el cumplimiento o con la problemática que tengan respecto a estas autoridades que ya señalamos. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿a dónde podemos hacer contacto? Bueno, digamos que nuestro contacto puede ser telefónico, puede ser por internet a través de nuestro correo electrónico o presencial. Presencial estamos ubicados en la avenida Paseo Montejo número 442. En el teléfono también en el 926-3301. O en el correo electrónico que también nos pueden consultar y presentar alguna solicitud de servicio. En el correo electrónico de delegación yucatán arroba prodecon.gov.mx. Bien, están al adicto de Relaciones Exteriores. Justamente compartimos el edificio Oasis, la mitad del edificio es Relaciones Exteriores, la otra mitad es Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.